Acordaos de la última, no la podemos hundir aquí. Claro, es que la tenemos así. Y esto ya, la tenemos ahí. Y ahora por la misma, esto ya está acostado un poquito más porque la tenemos ahí. Entonces, vamos a ver, vamos a enrollar aquí. Y hago la rima. De igual. Si usted así, luego la hacen ahora igual. Si es para... A ver. A ver. A ver. Ahí, lo máximo de todo. Venga, para ahí lleva. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. 0.123